En el próximo capítulo de Vecinos. Si yo fuera tú, pues, obligaría a Alberto a que se hiciera exámenes médicos. ¿Para qué? Porque de pronto el problema es de él y por eso es que no has quedado embarazada. Pues tendrías que ver si de pronto el problema es tuyo, Sara, ¿no? La tal Jessica Antonieta tiene su guardado. ¿Y cuál es, cuente? Pero queda así nomás a palo seco. ¿Va a invitar un cuadrito? Háganle. Mire, cabine, mire. Es más, aquí le dejo pa' que ya, pa' que se vaya enterando, ¿yo? Vecinos, a las 5 de la tarde, en Color Visión.